El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí entre risas, besos y abrazos nos encontramos una vez más, como todos los días, contentos de compartir con ustedes este ratico, este paseo, este viaje, esta clase, esta experiencia donde aprendemos de tantos temas de interés para padres. Para padres, cuidadores, abuelos, para cualquier tipo de persona que se relacione con niños en algún momento de su vida, o sea, para todos. Así que bienvenidos a quienes se conectan a esta hora. ¿Qué más, Moni? Hola, Leo. Bien y mal. Bien y mal. Yo ya sé por qué me voy a decir bien y mal. Creo, creo saber, pero dígame, dígame. ¿Por qué bien? Bien, porque pues estoy bien, todo en orden, mis hijos bien, todo bien. Mar, no quería venir, quería ir para el festival. Ah, ya. Sí, sí, nos tocó ver de nosotros. Pero yo le dije a usted, yo ayer alcancé a aprovechar. Ah, ¿no, usted? Lo que hicimos, yo le dije que tenía que aprovechar el tiempo, no teníamos tiempo para recorrernos todo el festival en comienzo, y yo le saqué un poquito. Pienso volver, pienso volver a ser en demanda, pero vuelvo, vuelvo, el sábado, el domingo, está muy bueno. Pues si ustedes no han ido, ¿qué están esperando para salir para allá? Hoy se vale que ni siquiera nos vean con tal de que se vayan para allá. Pero sí, aprovechen, es hasta el domingo, abren a las 8 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, entrada gratuita para todas las edades, de cero a siempre, como dice por ahí la frase. Entonces, lo único que tienen que hacer es caer. Me han preguntado mucho que si tengo que llevar el documento de identidad, que mi hijo no está en buen comienzo, que no hay ninguna excusa, no hay ningún requisito. El único, si hay uno, llevar un niño, esa es la boleta. Llevar un niño y cargarse de paciencia. Todo adulto debe ir acompañado de un niño responsable, aquí se invierte la frase, el que no vaya con niños no lo dejan entrar, es lo único. De resto, eso es abierto para todo el mundo, para disfrutar, 39 salas interactivas, muchas actividades, mejor dicho, yo no sé qué están esperando, pero yo de ustedes estaría allá. Yo también, yo creí que me iba a decir, por eso uno no puede predisponerse ni adelantarse a las cosas, yo creí que me iba a decir que estaba muy bien por el Festival Buen Comienzo, porque estaba muy mal por el tema de hoy. Porque el tema de hoy son de esas cosas que uno no quisiera tener que hablar de esos temas, pero es la realidad, es lo que tenemos y como es la realidad, como es con lo que nos podemos encontrar cualquiera de nosotros en cualquier día, en cualquier momento, pues hay que hablarlo, hay que conocerlo. Y hoy, específicamente, vamos a hablar de la explotación sexual comercial de niños y adolescentes. Lo digo así porque si digo la sigla, sería como, vamos a hablar de, y no se entiende, no, explotación sexual comercial de niños y adolescentes. A propósito de que la semana anterior, pues se conmemoró la fecha internacional contra este mal, que está quejando tal vez a todo el mundo. Delito. Delito, además, sí, pero que además también en nuestra ciudad cada vez se den más casos, se hace un tema muy importante, de mucha relevancia y que por eso debemos estar atentos como padres, y no solo como padres, como ciudadanos, para hablar de este tema. Así que la línea estará abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus experiencias, si la tienen, si quieren compartir alguna opinión, o si tienen alguna pregunta para nuestras expertas, 268-6033, y aprendemos hoy de este tema también. Así es, Leo, el lunes pasado se conmemoró el Día Internacional, pues, de la lucha contra este delito, la explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes, eso se traduce ESCNA, es que es lo que decía Leo. ESCNA, sí. Pero en nuestra administración, como ya es usual, cuando hay una de esas fechas así, que lo que busca es abrirnos los ojos a todos, pues, se extiende a todo el mes con actividades y una campaña fuerte para que evitemos justamente lo triste del tema, que es cuando ya sucede. Entonces, para que no sea tan triste, nosotros lo enfocaremos sobre todo desde la prevención, porque hay muchos que podemos estar ahí latentes y muy susceptibles de ser víctimas sin darnos cuenta, justo por desconocimiento. Y, pues, estos temas, como ya ha sido costumbre en esta administración, hay que hablarlos justamente para que no sucedan. Ojalá, exactamente, como decía Leo, llegara el día en que no tengamos que hablarlo, pero por ahora queremos prevenir que alguna de las personas que nos ve pueda llegar a ocurrirle, sobre todo, pues, a sus hijos, que lleguen a ser víctimas de este delito. Se ha visto, y lo hablaremos ahora con las expertas, que hay unas familias, sobre todo unos niños, mucho más propensos a ser víctimas de este delito. ¿Por qué? Pues ya ahondaremos ahí, pero una de las posibles razones puede ser porque tengan bastante debilitado su autoestima, tema del que habla muy bien y muy a fondo, de una manera muy interesante, este video. Ahí está nuestro video, con el que nos conectamos para hablar de nuestro tema, un tema importantísimo, la explotación sexual comercial de niños y adolescentes. Hay cifras que hablan de que Colombia está entre los primeros 25 países del mundo en esta lucha, con este problema, con esta situación. La línea abierta, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros, porque ya están aquí las expertas en Paso a Paso. Nos acompañan hoy Cristina Londoño, ella es directora de la unidad de niñez, mamá de más de 549 mil niños, más o menos, paso a la cuenta. Cristina, bienvenida a nuestro Paso a Paso. Y Paola Giraldo. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro Paso a Paso, también coordinadora, prevención también de este programa contra la explotación sexual comercial de niños y adolescentes. Ella es psicóloga y mamá de Sofía y de Edad. Dos nomás. ¿Le llevan un poquito de ventaja por este lado? Mucha. Un poquito de 500. Un poquito más, va. Un poquito, un poquito nomás. Gracias por estar con nosotros. Tienen ustedes un trabajo bien agredulce, ¿cierto? Sí, pero también muy esperanzador, porque cada vez que trabajamos con una familia, con un niño o una niña, y logramos que vuelvan a sonreír, que vuelvan a soñar, es una satisfacción muy grande. Por eso digo dulce. Exacto. Es un trabajo muy agridulce, porque claro, nace de un vacío muy grande que tenemos, bueno, decía Leo, el mundo entero, pero esta ciudad ha sido bien propensa a este delito del que hoy hablamos, que es la ESCNA. La explotación sexual comercial de niños, niñas, adolescentes, es cuando la vida de un niño, el cuerpo de un niño, se expone y se utiliza para actos sexuales, a través de los cuales un tercero recibe un beneficio. No siempre es un beneficio económico, pueden ser otros beneficios de ese tercero, puede ser obtener algún servicio, puede ser obtener algún producto, una remuneración, o algo como si fuese una transacción donde el cuerpo de ese niño, la vida de ese niño, se le pone un precio. Y eso es un delito, un delito que en este país es judicializable, que puede dar hasta más de 25 años de cárcel, y por eso trabajamos tan fuertemente, para que entendamos que nuestros niños y niñas no están en la prostitución, están siendo víctimas de un delito donde eso tiene altas consecuencias a nivel emocional, físico, en el desarrollo de cada uno de los niños y niñas. Fue la semana anterior, ¿qué día exactamente? Sí, aquí estaba mirando, 16, ¿cierto? ¿El 16? El 23. Ah, el 23, sí, fue esta semana, fue este lunes, sí. Conmemoramos el día en contra de la explotación sexual comercial de niños y niñas y adolescentes, y espero que todos en una misma voz nos pronunciáramos frente a este delito, porque definitivamente no es una opción de vida, no es algo que los niños o las niñas o nuestros adolescentes quieren. Es una situación que realmente está más desde ser coartados, ¿cierto?, y convencidos por adultos, por adultas, para que efectivamente sus cuerpos se cosifiquen, y esto no tiene lugar en nuestra ciudad y espero que en el mundo. Hay casos donde el niño dé la aprobación, que no es excusa además, y expliquemos por qué, pero hay casos donde aún se haga con consentimiento del niño. En ningún caso es aceptable con consentimiento, así entre comillas digamos que el niño dijera que sí, porque nuestra ley nos permite decir que nuestros niños y niñas y adolescentes, principalmente menores de 14 años, aún no están según la ley en la capacidad de consentir y de decidir frente a este tipo de situaciones, por eso lo nombramos un delito. Además, porque una manera en que estos explotadores delincuentes, porque ese es el nombre que se le debe dar a estas personas, una de las formas que más utilizan es la persuasión, el engaño, la manipulación, así que los niños terminan en unas situaciones que finalmente no saben qué es lo que está pasando, cómo decidir, cómo decir que no a eso, y ahí es donde cobra tanta importancia todo el tema preventivo y educativo. ¿Por qué se instauró el 23 de septiembre como este día conmemorativo? Desde 1999 hubo una coalición en contra de la trata de personas y de las violencias sexuales, desde ahí digamos que se pronuncia el mundo frente a, bueno, esto es inaceptable para cualquier persona, porque no se trata del ejercicio de autodeterminación de los niños, niñas o de nuestros adolescentes, sino que es un ejercicio violento que implica entonces un ejercicio de poder además de un adulto con nuestros chicos. Ya decía yo al comienzo que como ya es costumbre en la administración cuando hay una fecha así de resaltar, importante trabajar sobre lo que allí se promueve, pues generalmente se extiende todo el mes, no fue la excepción con esto de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y claro, la unidad de niñez ha venido trabajando fuerte todo el tiempo, pero haciendo énfasis durante este mes, ¿qué ha pasado? ¿qué se hizo en Medellín? ¿cómo intentamos esta vez sensibilizar a tanta gente que son actores? Porque todos, ya vamos a hablar un poco de eso, tenemos alguna responsabilidad del tele. Miramos, la alcaldía de Medellín se une a una apuesta de un grupo de personas que hay en la ciudad, que esto se denomina la mesa contra la explotación sexual comercial que hay acá, y es una mesa de trabajo donde asisten diferentes actores, la empresa privada, las universidades, los líderes comunitarios, las ONGs y las diferentes secretarías de nuestra administración municipal que trabajamos en contra de este delito. En el marco de este grupo de trabajo, de esta mesa de trabajo, se define una agenda de ciudad, una agenda que ha tenido más de 20 actividades, actividades donde nos tomamos los espacios públicos, los parques, las plazas, los parques biblioteca, para generar a través de actividades lúdicas, recreativas y llevar ese mensaje de prevención. Pero también se han realizado unas jornadas muy interesantes, académicas, para seguir poniendo el tema en la agenda pública de ciudad, y además hemos venido integrando el tema que puede también afectar a nuestros niños y niñas venezolanos que están llegando a la ciudad y que también se ven expuestos. Entonces estamos poniendo cada vez más el tema en las agendas de los barrios, en las agendas de las comunidades y con la academia muy de la mano para poder entender qué está pasando y qué tenemos que hacer como ciudad para luchar contra este delito. Yo partí al comienzo tal vez de un supuesto que quiero que me confirmen, porque yo decía, muchas de las familias que nos ven pueden estar como en riesgo de que sus hijos sufran de este delito, o sean víctimas de este delito, sin saberlo, justamente por el desconocimiento que hay del tema. Como pasó con la campaña de abuso sexual infantil, donde nos empezamos a enterar, esto es abuso, esto es abuso, y esto es abuso, no teníamos ni idea de que eso era abuso. ¿Pasa lo mismo? Cuando ustedes hacen estas sensibilizaciones, la gente se entera de que han sido o han estado al borde de ser víctimas de la explotación sexual comercial o de que un vecino, de que hay este niño en la cuadra o este niño en la escuela o en tal parte. Además porque a veces se tiene en la cabeza la idea de que solamente como que las víctimas están en los estratos menos favorecidos y eso es algo que no diferencia estratos realmente. Sí, bueno, lamentablemente uno de los retos grandes que tenemos creo que como ciudadanos y como administración es precisamente desnaturalizar la explotación sexual comercial y pensarnos entonces, primero, que es un delito, que quienes están siendo víctimas, cierto, de los explotadores, no es volverlos a victimizar, sino por el contrario, hacerlos conscientes de que esto es un delito y que hay unas formas también de prevenirlo. Entonces, procuramos que los lenguajes con los que estamos interactuando con los diferentes públicos en términos de prevención pues sean muy sencillos, muy claros y que las personas entonces empiecen a identificar como unos tips o unas cositas claves que digan, ay, ¿cómo así? Es que mi vecino o esto que está pasando, estamos siendo víctimas y realmente sí tenemos momentos donde a partir de las acciones de prevención se activan rutas. Entonces, creo que también es una ganancia muy importante. Si nosotros, por ejemplo, identificamos que nuestro niño o niña permanece todo el tiempo en las redes sociales, si nos estamos dando cuenta qué tipo de material digital o fotográfico o audiovisual está compartiendo en las redes sociales y nos dicen... El famoso sexting del que hemos hablado tanto acá. Si de pronto nos dicen, hay alguien que me está hablando, que me está incitando, que me está proponiendo que me tome fotografías o hay alguien que me está proponiendo a que nos encontremos, hay que estar atentos, hay que estar alertas. Cuando podamos identificar que hay un niño o una niña que se siente triste, que se siente angustiado, que su autoestima está bajo, o sea, hay varias señales que nos pueden decir, algo está pasando con mi hijo o hija. Uno, digamos, de las causas que hemos encontrado también mucho frente a este delito es el consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de drogas. Tenemos que estar atentos, estar alertas, porque todo esto puede ir desencadenando a que esos delincuentes aprovechen esas condiciones de riesgo, de angustia, de tristeza, de soledad de los niños y las niñas y ahí es cuando se aprovechan para manipularlos y engañarlos. Adicionalmente hay cambios muy significativos en la conducta de nuestros chicos y chicas que nos permiten entonces evidenciar que algo está pasando. Llegan con objetos de valor que no sabemos de dónde los sacaron, entonces celulares, cosas costosas, regalitos, regalos que no sabemos cómo explicar la tenencia de estos objetos, entonces por qué no acercarnos a ellos y a ellas y empezar a pensar. ¿Cuál es la tendencia? ¿Hacernos los bojos con ese tipo de cosas? A veces ocurre. ¿Pasamos? Y más por las premuras que los padres entonces y las mamás trabajamos, muchas cosas ocurren y van cogiendo ventaja estas situaciones y creo que la prevención es algo tan sencillo como sentarte todos los días con tu hijo o con tu hija y preguntarle qué hizo en el día. Algo tan básico como eso. ¿Cuántas horas pasa en el computador o cuántas horas pasa en el teléfono celular? Pero yo quería preguntar, Cristina y Paola, sobre eso. A veces la voz como a las redes sociales, todo tal vez es el medio que los hace más vulnerables en este momento, pero hay otros mecanismos diferentes al de las redes sociales, al contacto por WhatsApp o por Facebook, con el que también debamos estar pendientes. ¿Qué otras formas frecuentes de manifestarse este delito existen? A veces nos enfocamos solamente como en lo del celular y hay otros medios por el que llegan también a ellos. Claro que sí, pues de todas maneras es identificar pares de riesgo, por ejemplo, algo tan sencillo que tenemos entonces con nuestros niños y niñas y con los adolescentes sobre todo, como esos amigos que no sabemos qué pasa con ellos, pero qué rico conversar con los muchachos, a ver por qué frecuentan a nuestros hijos, pasan tanto tiempo en la calle, dejan de realizar actividades que normalmente disfrutaban, les encantaban, deporte, artes, en fin. Y todo eso, cierto, se empieza a, pues como a menguar, a opacar. Entonces creo que ahí es importante que empecemos a prenderlas a las alertas. Pero más que los síntomas de alarma, frente a los cuales debemos estar muy atentos los padres y ya vamos a hablar como un poquito del rol que juega en términos de la prevención, como cada escenario, la escuela, los papás, los vecinos, el entorno, el señor de la tienda, bueno, todos como sociedad, ¿de qué otras formas se manifiesta? Claro, está el sexting como tal, pero ¿qué más puede pasar? Escucha uno en las noticias que una niña viajó a Europa con no sé qué expectativas y resultó víctima de una trata. ¿Cómo se presenta ya físicamente o de una manera un poco más visible y tangible este delito más allá de las redes? Bueno, hay unas modalidades en las cuales se presenta la explotación sexual muy claras. Entonces, digamos que hay una que se utiliza el cuerpo de los niños, que es material de abuso. No hablamos nunca de pornografía infantil, porque realmente lo que les decía no es la autodeterminación de los niños y niñas. Sin embargo, entonces hay un adulto detrás de esas imágenes que las moviliza y que, digamos, saca provecho de ellas. Entonces, pues lamentablemente se presenta mucho a través de los entornos digitales la solicitud de este tipo de imágenes. También encontramos en los contextos de viaje y turismo lo que tú estás nombrando. Entonces, muchas veces se conocen personas, turistas y demás, pero entonces, lamentablemente, está el paquete completo y es, digamos, como el ofrecimiento de acceder al cuerpo de nuestros chicos y chicas dentro de ese viaje que está haciendo la persona. Eso se conoce como EXNA en contextos de viajes y turismo. ¿Cierto? En contexto de trata, entonces, cuando se desplaza a un chico o una chica, pues que pueden contactarlo en el colegio con sus amigos y demás, vámonos para una finca, pero en esa finca o en ese viaje, para un video de reggaetón o para muchas cosas que a veces nos cuentan los muchachos, ocurren cosas, pues, que sabemos que son vulneraciones. Digamos que estas son, pues, como algunas de las formas, ya los que vemos en el contexto abierto que es en calle, nuestros chicos y chicas, pues, ya digamos que es un nivel interior o mayor, porque han pasado quizás por muchas otras situaciones de riesgo que los llevaron a estar en ese contexto. Cristi decía ahora muy claramente que no es prostitución y muy a la ligera siempre llamamos es que esa niña es una prostituta, que lo anda repartiendo, que está con el uno, que está con el otro, así en palabras como se usa coloquialmente. Reparo, de eso se generalizó el término. Claro, y empezamos a juzgar a los niños, porque no es prostitución. Porque no es la responsabilidad del niño y la niña, no es la decisión de ellos. Aquí los niños y las niñas son víctimas de un delito, no solamente de una vulneración, es de un delito, porque en este país es judicializable utilizar el cuerpo de los niños, utilizar la vida de los niños con fines sexuales y aprovecharse económicamente o bajo algún interés adicional, porque en eso siempre hay un tercero. Hay unos adultos que están detrás y adultos que son explotadores. Entonces, cuando nosotros decimos, ese niño está prostituyéndose o esa niña está en prostitución, estamos siendo permisivos, estamos naturalizando que en nuestra ciudad se cometa ese delito. Incluso detrás empiezan a conversar con los amigos, es que esa niña de fulanita, si es que es mucha... No, vaya, denuncie, es lo que hay que hacer. Exactamente, vaya, denuncie, alerte, esté pendiente, o sea, si tenemos manera de avisarle a nuestra vecina, si esa vecina sabemos que su hija no está enterada o que su hijo que está en esa situación de riesgo, pongámoslo en conocimiento, hablemoslo, reportémoslo, nosotros tenemos mecanismos en la ciudad, incluso de denuncia o reporte anónimo, pero lo más importante es no quedarnos en silencio, porque nuestro silencio nos hace cómplices del delito. Ya detallamos esos medios de denuncia y esas maneras posibles para hacerlo en la ciudad, porque es hora de irnos al primer corte con un dato bien significativo a propósito del tema y nosotros ya volvemos. Nuestro dato hoy en Paso a Paso dice, en los últimos cuatro años se han denunciado 695 casos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en la ciudad. Se estima que por cada caso reportado hay cuatro más en la clandestinidad. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Y el balón. Santiago y el balón. ¿El balón dónde está? Santiago está en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Lo está imaginando. No, ahí estaba. Tenía que ir por él. Tenía que ir por él. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.tlmedellin.tv Hoy hablamos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Nos fuimos a la pausa con un dato de 695 casos de explotación en los últimos cuatro años. Y hay una cifra de 288 casos en el año 2018. Uno pensaría que un solo caso sería suficiente para alarmarnos y preocuparnos. ¿Cómo estamos como ciudad? Además del subregistro, que debe ser una cosa miedosa, ¿no? Porque somos tan indiferentes frente a esto y lo hemos normalizado de tal manera que en diferentes sectores de la ciudad ocurre, nos damos cuenta y, ah, pues, ese era su trabajo y volvemos al tema de la prostitución y demás. Así es. Colombia es uno de los principales países a nivel mundial donde se presenta este delito y nosotros en Medellín tenemos estas cifras. Por eso la tarea tan grande que tenemos es hablar de lo que es este delito. Porque como es un delito que pareciera que es natural que nuestros niños y niñas pudieran decidir que se aprovecharan de su cuerpo, ahí es donde entra el subregistro. Donde no se denuncia, donde se queda callado, porque es algo que queda como en lo íntimo, como en lo privado. Y el ejercicio de prevención es poderle explicar al de la tienda, al docente, al portero de la institución educativa, al de la tienda de la institución educativa, a los abuelos, a las abuelas, a todos aquellos que están cerca a la crianza de los niños y niñas y poderles decir hay que estar atentos y atentos no solamente en el tema de vigilantes y control, sino atentos a través del amor, la escucha, la compañía, para poder saber qué es lo que está sintiendo y pasando ese niño. ¿Y entonces dónde se denuncia? ¿Cómo hacemos esas denuncias anónimas? La gente le tiene temor a denunciar. Incluso ni siquiera a que el abusador se dé cuenta quién fue el denunciante, sino la mamá del niño. No, ¿cómo se va a dar cuenta la mamá que yo denuncié? Pues ese tipo de denuncias, ¿cómo se hacen y cuáles son los métodos y las herramientas que tenemos para hacer? La ciudad cuenta con una línea de emergencias o de reportes para este tipo de situaciones y es el 123 y cuando el ciudadano, la mamá o el vecino llame y le conteste el policía, debe solicitar que le comuniquen con la línea social. El 123 solicitan la línea social y allí hay unos equipos especializados, trabajadores sociales y psicólogos que reciben el reporte, orientan a la persona y son estos equipos quienes ponen la denuncia ante la fiscalía. O sea, no termina siendo uno. Exacto. No termina siendo uno. Si yo soy un familiar y si yo soy un cuidador de ese niño, debo dirigirme inmediatamente a un centro de salud y llevar el niño o la niña a un centro de salud porque allí se le da toda la atención médica de urgencias, se identifica y desde la institución de salud hacen la denuncia a la fiscalía. Vamos a ir a la línea 268-6033, Marcela está con nosotros. Bienvenida, Marcela, ¿cómo estás? Hola, Moni, Leo, buenas tardes. Hola, Marcela. Buenas tardes. Te escuchamos. Mira, yo quería preguntarles a ellas. Es que conozco, o sea, la niña es una familia de mis hijas. Ayer mi esposo me contó que la mamá está consumiendo vicio de la niña, que se separó el papá, pero el papá también es un vicioso y que creo que la niña se fueron a vivir a una parte donde la niña está expuesta también alrededor de vicio y creo que una tía fue donde estaban supuestamente viviendo y encontró la niña, ahora está tarde de la noche, la niña sola. Pero cuando él me contó, yo le dije, ¿por qué no denuncian? ¿por qué no hacen algo? Ah, que porque qué pesar que se la quiten a la mamá y yo. Y no les da más pesar que de pronto de la niña abusen, hagan algo. Entonces yo quería como saber qué se podía hacer. Marcela, muchas gracias, además, por tener tú la iniciativa y no esperar a que los demás hagan. Sí, gracias, Marcela, por informarnos. Aquí tenemos el número telefónico para llamarte por el interno y que nos puedan facilitar el lugar donde están en este momento los niños y las niñas y allí se desplazará un equipo por parte de la Alcaldía de la Unidad de Niñez a verificar la situación y a reportarlo al ICBF, que es el competente para revisar el tema. Eso es lo más importante, que nos atrevamos a hablar, nos atrevamos a decir por qué está pasando un niño o una niña y cuando hablamos podemos evitar incluso la muerte. Porque este tipo de situaciones pueden terminar con esa dolorosa situación. Que equivale, como en muchos casos, pecar por más que por menos. Total. Si van y verifican, la niña está bien, listo, no pasó nada, bueno, chuleado. Pero es posible que lleguen y encuentren un panorama a tiempo que puedan evitar, como dice Cristina, catástrofe. Así es. Cristina, volviendo al tema de las cifras, quería preguntar ahorita sobre Medellín. ¿Cómo está Medellín con respecto al país, a otras ciudades del país? Estamos entre las cinco principales ciudades donde se presenta este delito, con más casos. Antioquia, el departamento, ninguno. Antioquia ocupa el segundo lugar de los departamentos donde más se presenta este tipo de delitos y por eso esta administración en su plan de desarrollo pone uno como de sus principales metas y objetivos trabajar de manera articulada porque aquí el sector privado cumple una labor muy importante. Y la ciudadanía aún más. En la medida que la ciudadanía sancione, nosotros ponemos un ejemplo muy claro. Hoy nos incomoda el cigarrillo en un establecimiento público, en un restaurante. Lo que queremos es que también nos incomode cuando a un restaurante llega un adulto con un niño o una niña que es evidente que no es su cuidador, que es evidente que no es su papá o su mamá, que es evidente que ese adulto se está aprovechando de ese niño, de esa niña o de ese adolescente. Igual nos debería molestar, igual nos debería incomodar, igual deberíamos sancionarlo socialmente, ¿cierto? Ustedes son los encargados de conseguir las pruebas. Es que mucha gente no se atreve a denunciar porque no es que yo apenas los vi, o sea, sospecho, pero pues yo no tengo cómo probar. Ahí es cuando uno dice, ¿vale más pecar por más que por menos? Lo más importante es reportar y sabemos que muchos decimos, pero yo reporto y no pasa nada. Lo más importante es que mi labor de poner en alerta y de decir dónde está ocurriendo pueda darse, que es cuando la ciudadanía se entera. Nosotros desde la alcaldía con los equipos sociales acompañamos, identificamos esos casos, pero siempre trabajamos de la mano con la fiscalía. La fiscalía es el encargado, el ente competente de recoger, indagar todas esas pruebas que pueden determinar quién es ese delincuente, quién es ese explotador. Y nosotros a la par nos concentramos en acompañar a la víctima, en acompañar al niño y al niña y la fiscalía en la judicialización de ese delincuente. Bueno, Cristi y Paola, como este es un tema del que por muchos años no se habló, ¿cierto? Y esto de repente llegan ustedes a ponerlo sobre la mesa y es a veces confuso porque se ha nombrado mal, se ha hablado de turismo sexual infantil que no existe, se ha hablado de prostitución infantil que tampoco existe porque siempre tiene que haber como un consentimiento de las personas porque los niños no están en edad de dar un consentimiento. Para que esto sea un poco más fácil de comprender esto de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y a veces el término suena muy confuso, es una... se me fue el término de lo que hemos hablado acá mucho con Tejiendo Hogares, es periera... Vulneración, ¿no? No, 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 el delito, el abuso sexual infantil, esto es un abuso sexual infantil pero donde hay algo a cambio, se ofrece algo a cambio. Todo lo que hemos aprendido, enviar fotos, darle un beso a la boca, pero aquí por darle un beso a la boca entonces le dan algo al niño para que ese niño... O hay un tercero que se beneficia. Que está forzando. Ah, claro, si usted va y yo le consigo que este niño se deje tocar pero usted me da a mí tal cosa. Exactamente. O sea, es un delito, un abuso sexual infantil donde hay algo a cambio, donde hay en juego algo material a cambio. Así es. O beneficios, pues, ¿cierto? Así, para que sea más fácil de comprender. Que ese tercero se aprovecha, se aprovecha de la vida y el cuerpo de ese niño para sacar utilización hacia él mismo. ¿Qué es lo que pasa en Medellín? Que estamos ahí como en ese rango, uno ve mucho turista acá, pues, últimamente en las ciudades. Hay zonas de las ciudades donde uno sabe que esto es voz populi y ocurre y la gente lo ve y lo normaliza. Pero, ¿cuál es, entre comillas, el atractivo de Medellín, de nuestros niños? ¿O qué es lo que pasa aquí? Tenemos también, hay que decirlo, y en la medida que cada vez hablamos más de esto, hacemos mayores ejercicios educativos con las familias, con los docentes, incluso hemos trabajado con taxistas, con gremio de transportadores públicos, con el sector de la construcción, con comerciantes, con hoteleros. Cada vez que les decimos, hay que estar atentos, si a usted le llega a ocurrir esto, o si llega a ver esto, eso también hace un poco que se aumenten más las denuncias, porque la gente comienza a hablar, a reportar aquello que antes se estaba quedando en silencio. Y ahí es entonces también donde hemos venido viendo un aumento en estos últimos dos años de las denuncias que se vienen reportando, pero sigue teniendo ese reto y es generar unos entornos protectores. Cuando seamos nosotros conscientes que la protección, el cuidado de los niños y las niñas no es solo responsabilidad del otro, sino que es de cada uno de nosotros como ciudadanos, eso va a hacer que cada vez se protejan más y que sea vista esta ciudad como una ciudad que se aproveche y se utiliza a los niños. Nuestro rol como padres, como educadores, como sociedad, es poner el tema también sobre la mesa con nuestros niños. Así es, exactamente. Cómo se habla con los niños de esto. Así como hemos contado cómo enseñarles que con su cuerpo nadie se mete, cómo les hablamos de esta transacción, si es difícil de comprender para los adultos, ahora para ellos. Es hablar con naturalidad. Es decirles que hay unas personas, porque entonces no es desplazar la responsabilidad hacia ellos, sino cómo hay unas personas que están buscando aprovecharse de la inocencia, de muchas cosas que rodean a nuestros niños y niñas de su soledad también, ¿cierto? Y a partir de esto contarles qué es la explotación sexual. Y bueno, a través de qué mecanismos entonces se pueden acercar personas inescrupulosas a violentarlos sexualmente. Entonces decirles, bueno, ¿cómo te cuidas en una red social? ¿Por qué antes de los 14 años no deberías tener un perfil en Facebook? Todo esto es necesario, desde bien pequeñitos, porque ellos saben, así tal cual, con mi cuerpo nadie se mete. Entonces, cómo hay unas formas adicionales dentro de los abusos y las violencias sexuales que pueden presentarse. Entonces, creo que... Hacer visible ese riesgo. Es contarles. Pero dijiste una cosa, Paola, y es el tema de la soledad, ¿cierto? No es la soledad. ¿Qué hace a los niños más vulnerables? Si la soledad puede ser un punto de esos, los que hay que tener... O si se ha detectado justamente eso. Leo ahora decía que eso no es propiamente los estratos bajos, sino que le ocurre a cualquiera. ¿Cuál es ese... El entorno desfavorable... Ese perfil que los hace más vulnerables, son niños, ¿qué? Solos, por un lado... Hay unas situaciones de vulnerabilidad. Entonces, puede ser que estén expuestos o ya hubiesen sufrido algún tipo de abuso sexual. Esto hace una diferencia muy grande, ¿sí? Que permanezcan expuestos a los medios digitales solos durante mucho tiempo. Porque entonces, desde ahí, digamos que pueden acceder a contenido que no es para niños y niñas. Y eso, digamos que va generando unas repercusiones a nivel psicológico, a nivel emocional, donde se quitan los límites específicamente de lo que es el cuerpo, ¿cierto? Y se empieza a cosificar. Entonces, ahí se empieza, digamos, a generar unos imaginarios en nuestros niños y niñas. Que tengan acceso a información todo el tiempo, pues que a veces nos pasa con nuestros papás en las instituciones donde estamos. Nos dicen, venga, es que ellos, a través de los videos que ven donde están las mujeres totalmente expuestas y demás. Y permitimos en las casas, además, que nuestros chicos y chicas tan lindos, ¿por qué baila sexy? No. O sea, un niño y una niña no tendría por qué exponerse a este tipo de cosas. Y adicional, nosotros entonces, reforzar desde el hogar que se naturalicen estas situaciones, ¿cierto? Entonces, básicamente, creo que es un asunto de acompañamiento. Son mucho más vulnerables aquellos chicos que entonces están expuestos a consumo de sustancias psicoactivas, a pares de riesgo, que empiezan procesos de desescolarización. Entonces, tienen mucho tiempo por fuera de sus casas, pero efectivamente, ¿a qué pueden estar entonces viéndose expuestos nuestros chicos? Eso que decía Leo, ¿está demostrado en cifras? ¿Que eso llega a cualquier estrato? Así es, llega a cualquier estrato. Nosotros, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, que hay un equipo que analiza el delito de las violencias sexuales, entre ese, la explotación sexual. Y analizando las denuncias que han llegado a la fiscalía, nos dijo un dato bien importante. Y es el 40% de todas las denuncias que en el 2018 llegaron de violencias sexuales, la manera que utilizaron los delincuentes para llegar a los niños y niñas fue el medio digital. Por eso hacemos tanto énfasis. No fue ni siquiera a través de la fuerza, sino que se utilizaron el medio digital, porque es la manera en que hoy se comunican nuestros niños hasta la adolescencia, pero además es porque pasan... Y además es porque pasan mucho tiempo solos. Y ahí quiero como hacer mucho énfasis. El mayor riesgo, o cómo los hace más vulnerables, sea de la zona norte, de la zona sur, el estrato más alto o más bajo, si un niño pasa la mayor parte de su tiempo solo, ese va a ser el principal riesgo. ¿Cuál es el rango de edad donde son más vulnerables? Porque a veces creemos que los niños todavía son muy chiquitos para que tengan un caso de eso, o ya son muy grandes y no son adolescentes, ya ellos saben... ¿Y verán lo que hacen? En explotación sexual específicamente, el principal rango está entre los 12 y 16 años. 12 y 16 años, que todavía estamos hablando de infancia, de niños y niñas, ni siquiera de adolescencia. A diferencia del abuso sexual, que en los últimos años, en los últimos dos años, se ha visto un aumento en primera infancia, en los más pequeños. Pero el delito de la explotación sexual ocurre en nuestra ciudad, principalmente en la adolescencia. Muy bien, vamos a ir a otra pausa con datos y ya volvemos a nuestro paso a paso. Otro dato que nos cuenta, que Medellín precisamente cuenta con un modelo especializado para la prevención y atención de la explotación sexual comercial, con el cual se han sensibilizado a más de 6.035 niños, niñas y adolescentes y adultos para prevenir este delito. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso, ustedes pueden enviar también sus videos, sus fotografías, sus grandes citas pequeñitas. Nos están debiendo ya bastantes. A paso a paso, arroba, telemedellín.tv. Bueno, volvemos a retomar este tema para hablar de las consecuencias que pueden quedarle a un niño frente a esos casos, sobre todo ignorados, de los que nos damos cuenta, normalizamos. ¿Qué puede pasarle a un niño a nivel emocional, físico, cognitivo incluso? ¿Cómo puede verse afectado a corto, mediano y largo plazo este ser humano? Bueno, principalmente hay unas afectaciones emocionales y es con la percepción del cuerpo. Entonces, digamos que ahí se ven afectados todos los autoesquemas de ese ser humano. Y se piensa entonces, pues primero, una dualidad, si es víctima o no, porque eso a veces cuesta entenderlo, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues digamos que entonces la autoestima, la percepción de sí mismo se ve muy afectada, porque finalmente fueron usados como si fueran un objeto y eso no es muy fácil, digamos, de asimilar. A nivel cognitivo también hay unas afectaciones importantes y es, bueno, pérdida de concentración, los muchachos a veces desertan de las instituciones educativas o su rendimiento se ve afectado completamente. Y estas actividades que les nombraba entonces, si era un muy buen deportista o si le encantaba cantar o hacer otras actividades, ya se ven afectadas. Puede ser entonces que si no se hace un acompañamiento, ¿cierto?, inmediatamente se presente la situación, las secuelas permanezcan y ya a lo largo de su vida, pues va a ser una persona desconfiada, temerosa, ante las relaciones interpersonales, sí, y bueno, digamos que también con su propio cuerpo, pues va a tener una cantidad de situaciones. Estos descubrimientos en el caso de la destina muchas veces se dan en edades adultas, como con el caso del abuso sexual infantil, también pasa que se dan cuenta ya muy grandes que fueron usados como transacción para este delito y no son menores las consecuencias y los impactos pese a que haya pasado tanto tiempo, me imagino yo. Sí, lamentablemente nos hemos encontrado incluso acercamientos de personas adultas mayores ya que nos dicen, es que yo no sabía que fui víctima de explotación sexual y resulta que cuando estaba muy pequeña, a los 15, 16 años, con el señor de la tienda o en fin, pues me junté con él porque mis papás me dijeron y él era el que nos proveía los alimentos y el sustento para el hogar. Y si a uno le dice al papá, pues que además su figura, pues esto se hace, se hace y está bien hecho porque mis papás me lo dijeron. Hay que decirle adulto, entonces ese será. Vamos a la línea 268-60-33, tenemos a Pedro Abuelo en la línea, aló. Aló, muy buenas tardes. Debido a la falta de tiempo, les quiero informar a las personas que están en este momento en el SEC y a todos los secretarios de educación y a todas las autoridades que yo como veedor del municipio de Sabaneta tuve conocimiento que están yendo a los colegios las personas con documentos falsos a pedir que les entreguen los niños porque pasó algo en la casa y que entonces los padres lo necesitan y lo sacan en esa forma. Y la otra modalidad para entregar la droga, el vicio que quieren vender es que llevan con un cuaderno o con un libro que al niño o sultano se le quede el libro en la casa y que lo necesita, que lo dejen entrar a entregárselo. Entran al colegio a entregarle el cuaderno a ningún niño porque ellos no necesitan entregar el cuaderno, sino lo que llevan para revender allá. Entonces, mi Dios les pague por la atención y ya que se terminó este mes de septiembre, feliz Navidad para todos. Sí que Halloween, sí que Halloween. Ya tenés el árbol armado en la casa. Yo me preguntaba con lo que decía Mónica, ¿nos puede estar viendo un adolescente, tal vez víctima de esta explotación? ¿Pueden tener un trato preferencial, diferente? ¿Pueden dirigirse a otro número a denunciar, a contar su propio caso? Porque puede darse esa situación también. Así es, existe además la línea 141, que es la línea del ICBF para hacer reportes, para ser escuchado, pero también desde la alcaldía contamos con el modelo de atención Casas Vida. Paola es la coordinadora de este modelo de atención y tenemos diferentes espacios o lugares de atención en la ciudad donde los y las niñas adolescentes se pueden acercar, pueden solicitar esta atención marcando la línea 123 y solicitando la línea social, preguntando por las Casas Vida y allí estos profesionales les darán la orientación. Es muy importante que sepan que en la ciudad, que en nuestra administración tiene espacios donde los van a escuchar. No los vamos a juzgar. Nosotros no hacemos ese ejercicio de culpabilizar o juzgar a los niños y niñas. Lo que hacemos a través de este modelo y este programa es brindarles otras alternativas a los niños y las niñas, volverlos a vincular a las instituciones educativas, a lo que les gusta, al deporte, a la música, a la danza. Y hay un acompañamiento especializado de trabajador social, psicólogas y demás que comienza a hacer este trabajo con ellos y ellas para que esos efectos emocionales que nos explicó Paola, autoestima, no querer su cuerpo, no respetarlo, comiencen a modificarse y los vínculos nuevamente, escolares, recreativos, lúdicos y con la familia, vuelvan a darse y vuelvan a unirse. Para no dejarle a don Pedro su inquietud ahí, Medellín solo atiende los casos de Medellín, es decir, todas estas acciones aplican es en Medellín, ¿Sabaneta tendrá su propia manera de proceder con estos temas o cómo funciona? Así es, nosotros atendemos los casos de Medellín, pero también queremos decirle que nuestra responsabilidad es si nos enteramos de un caso que ocurre en otro municipio, escuchamos la situación y nosotros nos encargamos de enviarle de manera oficial a la alcaldía de ese otro municipio, en este caso Sabaneta, de la situación que está pasando. Porque no es decir, como no me toca, como no vivo, no hago nada por la situación, nunca se nos puede olvidar, es la vida de nuestros niños y niñas quienes están en riesgo. Pues con ese mensaje final creo que vamos cerrando hoy nuestro programa, es la vida de nuestros niños, niñas y niñas la que está en riesgo, todos tenemos un compromiso gigante, tengamos o no tengamos hijos y si tenemos el compromiso es aún mayor, educarlos desde la prevención, desde la no naturalización de este delito, como debe ser nombrado y llamado, porque que quede bien claro, no existe la prostitución infantil, no existe el turismo sexual infantil, existe es la explotación sexual comercial de nuestros niños, niñas y adolescentes. Punto final y que no se hable más. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Ustedes gracias por estar ahí con nosotros, ya saben cuál es el programa para este fin de semana, si no lo han hecho, el Festival Buen Comienzo, hasta el próximo domingo. Chao, chao.